El doctor Recalde tiene la palabra. Muchas gracias. Y le pidió disculpas, pero no estaba registrado aquí. De ninguna manera. Bueno, voy a completar el término del informe que en forma magistral hizo el compañero diputado Feletti. Recordar un poco cuál es el origen de la propiedad por parte del Estado de estas acciones. Que fue la nacionalización de un negocio espurio que sucedió con la creación de las administradoras de fondos de cuidación y pensión. Digo negocio espurio porque hubo muchos casos donde cuando se hacían negocios buenos, los negocios buenos eran los ejecutados por los funcionarios. Cuando eran malos, estaban puestos en cabeza de los cuidados. Hubo algunos ejemplos, por ejemplo, una venta de acciones del grupo Clarín, que cuando las vende, las vende a un peso de 30, peso de acción. Y cuando las AFJP deciden a su vez venderlas, se reduce a 6 pesos de acción, una pérdida de 127 millones para esos fondos. Más allá de lo que significó también la subversión cultural. Yo recuerdo una AFJP máxima que tenía una publicidad que decía, un pibe de 10, 11 años que decía, cuando sea grande quiero ser rico. Por eso me voy a afiliar a la AFJP máxima. En mi barrio, los pibes querían ser jugadores de fútbol, bomberos, presidentes y las chicas maestras de escuela o actrices, pero nadie pensaba en el dinero como un valor para el futuro. Más allá de esa subversión, lo importante estructuralmente en este proyecto de ley tiene que ver con un gobierno que se caracterizó por el desendeudamiento que nos dio una de las 3 banderas del peronismo, que es la independencia económica. Nosotros no dependemos, tenemos que fortalecerlo con nuestras propias acciones. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno con medidas contracíclicas, con el contexto mundial complicado, etcétera? La participación, algunos cuestionamientos fue, si sigue participando el Estado en estas compañías con la propiedad de las acciones, van a perder valor. Los datos estadísticos revelan absolutamente lo contrario. Unas 40 empresas de las cuales tiene participación el Estado por esta transferencia de fondos de la CFJP al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, son las que mayor rentabilidad tuvieron. También no es para entusiasmarse mucho con este dato estadístico de mayor rentabilidad. Tal vez la mayor rentabilidad deviene de que el Estado está informado de lo que sucede en esas empresas. Y una de las consecuencias la dijo recién el diputado Ferretti, que ahora distribuyen dividendos. También quiero decir que este Fondo de Garantía de Sustentabilidad pasó de 90.000 millones a aproximadamente más de 530.000 millones en la actualidad. Es muy bueno que el Estado, así como se endeudó, mantenga su patrimonio. El objetivo de esta ley es realmente va en esa dirección, porque lo que pretende es limitar las facultades del Poder Ejecutivo en cuanto a la administración de estos recursos. Y lo pone donde está la soberanía popular, en el Congreso de la Nación, que mediante una ley habilitará la venta o no de esas acciones. Además, para mayor limitación, pone como requisito una mayoría especial de los dos tercios. No es para preocuparse. Eso fue otro cuestionamiento de la mayoría especial de los dos tercios. Yo diría, también tiene más bien un valor simbólico de demostrar cuál es la actitud del gobierno, cómo quiere defender el patrimonio nacional, porque yo no creo que cambie la composición de la Cámara, porque estoy convencido de que Daniel Soli va a ser el próximo presidente y nosotros seguimos siendo la primera minoría. Pero si por esa alguna razón esotérica gana otro gobierno, bueno, tendrá mayoría parlamentaria y podrá derogar esta ley y podrá vender todo lo que quiera vender. Nosotros lo que queremos es defender el patrimonio nacional. Esto hay que decir lo que piensan algunos representantes de otros partidos. En octubre del año pasado, en un coloquio de ideas, lo digo con todo respeto, es un pensamiento expresado por un miembro opositorio, el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires adelantó que la intención del PRO es vender en bloque las acciones de las empresas del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a fondos de pensión internacionales que podrán elegir colocar directores con el objetivo de maximizar el valor de las compañías. Nosotros, la verdad, antes que entregar estas acciones a fondos y a propiedad extranjera, pedimos que se nacionalice el patrimonio de nuestra patria y no que se permita este tipo de novedades. En cuanto a esta mayoría especial, hay muchos antecedentes. En nuestro propio Congreso, la ley de acefalía, la destitución por juicio político, la aprobación de los jueces propuestos para integrar la Corte Suprema en la Justicia de la Nación, también necesita la declaración de necesidad de reforma de la Constitución, la designación y remoción del defensor del pueblo. Es decir, hay antecedentes en cuanto a esta mayoría especial que tampoco, insisto, cuando si tienen mayoría podrán derogarlas. Lo que me parece que deja muy en claro el tratamiento de esta ley cuya aprobación, reitero, pedimos, es que frente a este debate saludable frente a la opinión pública, demostrar quién es quién. Es decir, cuáles son las actitudes programáticas de cada uno de los sectores. Nosotros defendemos la propiedad nacional, la propiedad del Estado de estas acciones. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestra ideología. Esto no es, digamos, denostar a quienes piensen distinto. Lo que queremos es mostrar esto. ¿Y saben por qué? Porque es complemento necesario que esta ley tenga una mayoría para la declaración de la necesidad de venta de las acciones que integran el patrimonio estatal, pues la derogación o toda modificación de esta norma que implique una mayor restricción de los derechos sociales, irá en contra del principio de progresividad, artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, y en contra del interés supremo del pueblo argentino. Gracias, Presidenta. Gracias.